Lo que hay que hacer es levantar el nivel de la clase media. Este es un punto importante. Yo creo que el gobierno, pues por razones humanitarias, el gobierno del presidente Colón, ha dirigido más sus pasos a los sectores pobres. Y está bien, ¿verdad? Es decir, pues eso es algo que nadie puede discutir. Pero por otro lado, la gente que gana entre 3 mil y 20 mil quetzales es la que hay que subsidiar. Es la que les tenemos que pagar las escuelas a sus hijos. Es la gente que tenemos que subsidiarles el combustible. Es la gente que tenemos que darles facilidades para que compren ropa. Y no es algo extraño. En Estados Unidos, la gente que gana menos de 20 mil dólares al año les dan cupones para ir a comprar al supermercado. O sea que ahí nadie dice nada. O sea, es una forma de subsidio. Y no es escandalosa. Pero tenemos que subsidiar a la clase media. Porque la clase media vive el día a día. No puede ahorrar.